¡Ey, Carlos! Que no tiene pegado en el piso. Por debajo de las axilas. Por debajo de las axilas, ambas. La tuya va a hacer la fuerza. Pero, Carlos, Carlos, que haga esto. ¡No te despides! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡No te despides! ¡Sáquenla! ¡Cálmese! ¡Sáquenla, salmese! ¿Está bien? Sique tirando No siga chupando Saca la arena Sique chupando Sique chupando Saca la arena Saca la arena Uno solo Tranquilo No chupando Sigue chupando ¡Está chupado! ¡Está enterrado todo! ¡Está chupado! ¡Está chupado! Chupa el agua, que chupa el agua, ¿no? Chupa el agua ahora. Chupa el agua, por favor, chupa el agua. ¡Está chupando! ¡Falte! ¡Falte! Quiero venir cuatro bots! Aguantemos el turismo,¿ Those? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pad Zel countiu! ¡Edame! ¡Suscríbete! 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 Venga, 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 venga. 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 Vamos a bajar a sacar, a tirar sal ahí. ¿Qué pasa que el camión está a llenar? ¿No ha podido hacer el camión acá mismo? ¿No? ¿A dónde lo vas a ir? ¿No? 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 ¡Aquí está abrido por la mirada! ¡Verdad que hay que ver con esto desde acá! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está这种 termo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! En este momento el trabajador va en dirección al hospital regional. Varias tácticas, varias tácticas de cuerda, de remoción con motobombas, varias tácticas, pero al fin y al cabo se puede sacar a la persona. ¿Qué fue lo más difícil en el operativo? El agua que estaba corriendo, el agua y no teníamos cómo sacar el agua. Ya tuvimos el apoyo del agua al altiplano, también llegó el Ixa porque como vemos en el lugar hay cables de electricidad que pasaban por el lugar subterráneos. Así que el apoyo del agua al altiplano, del Ixa y gran parte del trabajo de bomberos.